Este martes Guadalajara arrancó su preparación para enfrentar a los Gallos Blancos del Querétaro el próximo sábado en el Estadio OVNI Live. La práctica comenzó con el calentamiento dinámico que consistió principalmente en ejercicios de coordinación y potencia. Enseguida el plantel se trasladó al gimnasio del club para realizar trabajo de fuerza. De regreso a la cancha iniciaron las labores futbolísticas con un ejercicio de mecanizaciones ofensivas. El entrenamiento fue presenciado por Jorge Vergara, presidente del consejo de administración del grupo OVNI Live Chivas, quien siguió las acciones junto al Dr. Rafael Ortega y Mariano Varela. Luego del trabajo de mecanizaciones, el técnico José Luis Real tomó el control de la práctica para dirigir un ejercicio de fútbol en espacio reducido en el que predominó la intensidad. Poco después de las 12 y media del día, se dio por concluido el entrenamiento, por lo que los jugadores procedieron a hidratarse y realizar estiramientos de rutina. Este miércoles, Chivas entrenará en el Estadio OVNI Live para continuar su preparación para el vuelo ante Querétaro correspondiente a la onceava fecha del clausura 2011.